y que lo que que lo que con que lo que y que lo que que lo que con que lo que y que lo que que lo que chicos que lo que con que lo que bienvenidos chicos a un vídeo más de r suave chicos yo soy la pampara prendía la pampara soy yo y yo y ahora y bueno chicos aquí hoy le traigo un poquito del evento de hoy que en realidad para mí fue como fue medio 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 no fue una puta jodida mierda para mí se llenaron las ciudades andaba una caravana de gente desnudo gente parece una caravana gay no se podía entrar carleón no había forma así que hice una recopilación de algunos cuantos vídeos que pude coger y recopilar y unos cuantos vídeos que pude hacer entonces lo uní y hice el vídeo de ahora pero le quiero enseñar cómo fue el evento y cómo se almó la masacre cuánta gente muerta cuánto gan que o cuánto de todo todo para todos chicos así que el vídeo de hoy se trata de eso del evento de hoy para la actualización queen que llega mañana así que espero que lo disfruten y chau chau bueno chicos como pueden ver aquí ven cómo se están matando entre todos le dieron los set para qué para que pelea para que protegieran carleón y ellos están matando entre ellos muy 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 original de los jugadores de albion online no importa que se esté acabando el mundo no importa que venga la actualización más importante del juego los putos siempre se viven matando bueno hay mucha gente que se quedaron afuera hay muchos gan que mucho pvp chicos está todo el mundo peleando todo el que se quedó afuera se quedó peleando carlos carleón se volvió loco taful parecen una caravana de gays porque andan todas las personas por todas las puertas la mayoría el 80% de los jugadores se quedaron afuera del evento o sea el evento fue brutal y aquí les dejo una muestra del evento y espero que lo disfruten no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!